pretendientes al trono sobre el templo de set por peter gilmore a lo largo de su existencia la iglesia de satanás ha seguido expandiéndose mientras su carácter ha experimentado una serie de fases de desarrollo cuidadosamente planificadas en el proceso a veces hemos encontrado que es necesario expulsar a las personas que han actuado de una manera que no estaba de acuerdo con nuestros altos estándares de comportamiento social también hemos tenido un pequeño número de individuos que se apartan libremente de nosotros encontrando nuestros medios demasiado desafiantes para sus falsas imágenes de superioridad personal no se pierde ninguno de los dos tipos ya que la verdadera élite de personas talentosas altamente motivadas productivas creativas y sobre todo independientes aún encuentran su camino hacia nosotros trabajan para mover el mundo utilizando el satanismo como punto de apoyo para sus esfuerzos ha habido quienes intentan imitarnos pero generalmente descubren que nuestros zapatos son demasiado grandes para llenarlos las escisiones de corta duración han incluido a la iglesia de la hermandad satánica ordo templi satanás la orden del carnero negro la iglesia de lucifer la iglesia ortodoxa satánica etcétera ninguno de estos ha prosperado o incluso afectado el curso del satanismo ya que se han derrumbado rápidamente debido a la falta de energía o dirección desde la muerte de nuestro sumo sacerdote y fundador han surgido aún más imitadores tratando de llegar al anillo central estos locos payasos son desterrados por su propia falta de competencia en los aros laterales pasados por alto rápidamente como la mirada perspicaz hacia nosotros para los verdaderos artistas estrella un grupo formado por ex miembros de la iglesia satanás que ha continuado existiendo aunque es una organización de vanidad pequeña y bastante clandestina que se apoyan los fondos proporcionados por su fundador es el templo de set este grupo es significativo solo porque han continuado tratando de cabalgar sobre los faldones de la iglesia de satanás y de hecho incluso han afirmado públicamente ser el sucesor y custodio de la iglesia de satanás es posible que haya encontrado algunos anuncios o escritos influenciados por estos setianos no se deje engañar a diferencia de algunos jacadémicos que afirman falsamente una comprensión del satanismo contemporáneo no están asociados de ninguna manera con la iglesia de satanás y sus historias de sisma son distracciones convenientes examinemos de dónde apareció este grupo y despejemos sus afirmaciones falsas en 1974 la iglesia de satanás instituyó su cuarta fase de desarrollo el objetivo de esta fase era reorientar a los miembros en todos los niveles para que siguieran un curso mucho más independiente anteriormente habíamos emitido cartas para grutas formales que eran pequeñas congregaciones compuestas de satanistas en regiones geográficas específicas se había descubierto que estas grutas formales llevaron a ciertos miembros a limitar sus esfuerzos de avance personal al ámbito de la gruta solo en lugar de hacia el éxito en el mundo exterior lo cual es de suma importancia para el satanismo ciertos miembros estaban mucho más interesados en tratar de obtener un rango elevado pero siempre competían en la arena social de la gruta descuidaron desarrollar sus talentos y seguir adelante muchos otros miembros eran individualistas de carácter fuerte que no se mezclaban bien con otros satanistas en lugar de funcionar como bases para el desarrollo de estrategias satánicas estos grupos a menudo se convirtieron en escudos contra el verdadero avance llenos de acurrucados que estaban interesados únicamente en las luchas intestinas no todos los involucrados se ajustan a esta imagen pero fueron suficientes para hacerla obsoleta como un sistema de crecimiento la nueva fase enfatizó el funcionamiento independiente manteniendo a las personas separadas para perseguir sus propios objetivos si los satanistas usaban su iniciativa para encontrar a sus compañeros y deseaban crear informalmente grupos para la socialización y el ritual eso era lo más aceptable pero el impulso para la existencia de estos grupos informales tuvo que venir de la compatibilidad social de los miembros constituyentes no de la proximidad geográfica la veis determinó que el estado de los miembros de la iglesia debería reflejar su posición en el mundo fuera de la organización esta fase de aislamiento que sentó las bases para una base mucho más amplia para el satanismo como un movimiento visto en la aceptación comercial establecida de las imágenes satánicas en el popular negocio de la música heavy metal estaba perturbando al amigo por correspondencia y al conclave de café clash miembros a quienes básicamente se diseñó para facilitar el camino michael aquino en ese momento el editor de tecloven hoff había alcanzado el cuarto y estaba inyectando un fuerte sobrenaturalismo inclinado a los artículos del hoff el señor aquino tenía un historial de creación de documentos que afirmó haber transcrito de entidades sobrehumanas estos incluyen el diabolicon 1970 una serie de declaraciones de satanás belsebú azacel abadón asmodeo astaroth belial y leviatán así como el noveno mensaje del solsticio de 1974 que declaró a anton la veis un demonio la veis comenzó a implementar la fase que había ido evolucionando lentamente durante los dos años anteriores además estaba perdiendo su tolerancia por el misticismo que algunos miembros habían adoptado la veis incluso había esbozado los conceptos básicos para esta fase normal durante el verano de 1972 en una carta a aquino declarando que los satanistas sociales y sus sacerdotes amantes de los focos no contribuyen nada al satanismo como movimiento y que se quedarían en el camino cuando no recibieron la atención que buscaban al comenzar sus propias iglesias la veis escribió que tenía mucho más respeto por su clero clandestino que era muy productivo en el mundo real aquí no no aceptó esto especialmente la concepción del sacerdocio del doctor la veis a personas no esotéricas personas que no logran el éxito público y por lo tanto la veis determinó que aquí no ya no estaría al tanto de la limitada cantidad de información sobre actividades subterráneas que se le había dado previamente la veis determinó que el estado de los miembros de la iglesia debería reflejar su posición en el mundo fuera de la organización los grados no reflejan el simple aprendizaje de libros y el conocimiento esotérico sino la aplicación real de los principios satánicos hacia el avance personal con este fin la iglesia honraría los valores que se le otorgan en especie con reconocimiento de grado según lo considera apropiado la veis el logro de grados a través de pruebas escritas no debía abandonarse en ese momento pero este medio adicional de avance ahora estaba abierto a los miembros de la superficie este enfoque fue formalizado por la nueva fase en 1974 aquí no no protestó por esta política en la reunión y luego reclamó esta ruta alternativa al avance como una razón pública para anunciar una ruptura con la iglesia de satanás acusando a la veis de vender títulos escribió cartas a su puñado de amigos por correspondencia compañeros místicos que también habían llorado la nueva fase y ellos también renunciaron a partir con aquino y formar su propio grupo aquí no había querido comenzar una segunda iglesia de satanás pero fue frustrado por las leyes de derechos de autor y marcas registradas en cambio recordando sus lecturas de la historia y la mitología egipcia afirmó haber invocado a satanás en quien literalmente creía como una entidad y que set el príncipe de las tinieblas le respondió quien a través de una serie de realizaciones en la mente de aquino le hizo grabar como respuesta de set un documento que tituló libro de venir adelante de la noche esta revelación sobrenatural supuestamente le da el derecho de reemplazar a la iglesia de satanás no te suena familiar este cuento aquí no intentó hacer creer a las partes interesadas que todo el sacerdocio de la iglesia de satanás lo siguió a partir eso no era cierto especialmente porque había muchos miembros clandestinos incluidos sacerdotes y superiores de quienes no tenía conocimiento sus propios reclamos por el número de miembros difuntos de la iglesia de satanás fluctúa en sus propios escritos la iglesia satanás era en ese momento y sigue siendo una organización grande y altamente estratificada con muchos individuos discretos colocados en posiciones de poder como orwell había imaginado en su clásico de 1984 no es una organización en el sentido habitual ya que se mantiene unida por una idea cuyo momento ha llegado que es indestructible la partida de menos de 30 miembros difícilmente puede llamarse un sisma esto fue en realidad una bienvenida a la limpieza de un elemento que se había vuelto menos deseable cuando se consideraba el desarrollo futuro de la iglesia satanás y así la cuarta fase funcionó según lo planeado y aquí no se convirtió en uno de los que como se predijo en 1972 quedaría en el camino los satanistas que formaron el templo de sed siguen un camino bastante diferente al de la iglesia de satanás que nunca se desvió de su dedicación al interés propio racional la indulgencia y la glorificación de lo carnal y material su creencia en sed como una entidad real con la cual los seguidores particularmente su sacerdocio pueden comunicarse contrasta marcadamente con nuestra incredulidad en cualquier figura de deidad externa la esencia de la doctrina setiana afirma que sed provocó la manifestación de la inteligencia de la especie humana y que este acto consciente es contrario a la inercia de la naturaleza sed es por lo tanto el dios de lo no natural que promueve la conciencia individual en oposición a la combinación colectiva que en su perspectiva se cree que es el mecanismo de la naturaleza los seguidores de sed son nombrados sus elegidos y se consideran especiales entre la especie humana a través del proceso de zeper pronunciado kéfer una palabra egipcia que significa convertirse los iniciados setianos intentan evolucionar deliberadamente hacia un estado divino esto no se espera que ocurra en una sola vida por lo que la conciencia aislada de los setianos individuales intenta remanifestarse esencialmente para reencarnar para continuar el proceso de evolución hacia un estado final similar a un conjunto claramente estas creencias están fundamentalmente en desacuerdo con la filosofía de la iglesia de satanás los satanistas se ven a sí mismos como animales que son parte de la naturaleza y ven cualquier concepto que postule algo existente fuera de la naturaleza como un engaño espiritual nosotros los satanistas no creemos en la reencarnación y como materialistas escépticos rechazamos la idea de evolucionar hacia algún tipo de deidad como una feteísta ya nos vemos como los dioses de nuestros propios universos subjetivos a partir de la observación personal y la lectura de su literatura pareciera que los setianos tienen una gran preocupación por el rango y el estatus dentro de su organización por lo tanto los miembros buscan con entusiasmo títulos y medallones que indiquen el grado para afirmar su posición en el orden jerárquico del mundo interno del templo particularmente evidente en sus conclaves esto no es sorprendente teniendo en cuenta los antecedentes de aquino una infancia llena de academias militares y en busca de insignia de mérito de los boy scouts la iglesia satanás otorga pero estos todavía se basan en los logros de un individuo en el mundo exterior y su nivel de libertad que conformidad con la manada e independencia de la interacción forzada con las masas son reconocimientos de logros sobresalientes no indicadores de una escalera que todos deben subir luchar por títulos y clasificaciones elegantes no es parte del satanismo la literatura de la iglesia satanás se publica y se distribuye en todo el mundo a cualquier persona interesada el templo de set generalmente imprime literatura privada disponible sólo para miembros y parte de ella se limita a aquellos del rango correcto para obtener más información sobre estos setianos puede optar para contactarlos para obtenerla pero tenga en cuenta que el verdadero satanismo no se esconde debajo de su pose académica un estudio valioso e informativo realizado por un antropólogo que se unió al templo de set es los magos por genie gran scott curiosamente con la renuncia por segunda vez de michelle aquino como sumo sacerdote del templo de set y la adhesión de don whip pareciera estar surgiendo un cambio en el énfasis whip declaró en un artículo titulado sobre el satanismo que el templo de set ha comenzado el proceso de distanciamiento del término satanismo una moda cultural de la última parte del siglo 20 de la era común creemos que finalmente fue una evolución hacia la honestidad en su presentación de su filosofía ya que setianis no es satanis bajo los auspicios de michael aquino whip y sus seguidores fueron suplantados más tarde por cena y nicholas shrek cuyo propio pasado a cuadros está bien documentado después de alcanzar el puesto de suma sacerdotisa del templo de set sina junto con su consorte nicolas fomentaron un sisma y partieron para fundar una organización setiana más ortodoxa y aún más estrictamente teísta llamada la tormenta los shreks tomaron un porcentaje significativo de los miembros europeos del templo de set junto con ellos si anton la vey estuviera cerca sabemos que se hubiera divertido hemos tratado aquí extensamente con el templo de set para que descanse su propaganda no están asociados con la iglesia de satanás de ninguna manera no los vemos como algo significativo para el presente o futuro del satanismo particularmente porque no son por definición satanistas los sucesores de la vey orgullosamente guían a la iglesia de satanás el buque insignia al movimiento lanzado en 1966 y continúan supervisando las fuerzas que él puso en movimiento la iglesia de satanás es la fundición forjando la voluntad de hierro que mueve las mentes y los corazones de la élite alienígena de la humanidad que reclama el presente y el futuro como su dominio serán los herederos de nuestro legado así como los escritores de nuestra historia para el nuevo milenio y mucho más allá este ensayo fue ocasionado por preguntas recibidas por nuestros diversos contactos sobre el templo de set y sus curiosas y dudosas afirmaciones